En la zona 2 empieza a haber más árboles y arbustos, pueden ser frutales, pueden ser forrajeros y empezamos a notar qué sucede en los claros con las especies espontáneas, con las plantas, con los tréboles, la interacción que hay entre todos. Cuál es su diseño, es un lugar de mucho aprendizaje para la zona 1, porque le puede entregar un diseño, pero también va a ser la extensión de la zona 1 cuando esté súper conformada y sea autónoma, la extensión de eso va a ser la zona 2, donde los huertos van a ser más extensivos, más grandes, con más producción. La zona 1 va a ser la que le va a entregar toda esa información, todas esas semillas van a ir para ocupar todo el lugar disponible en la zona 2, por eso es un lugar que te enseña totalmente cómo funciona el pensamiento a largo plazo, ya que va a ser el lugar que va a producir en el futuro para los del futuro, con mucho más espacio y rendimiento, ya con sistemas bien conformados, el crecimiento es de adentro hacia afuera. También a medida que nos alejamos de nuestra zona 0, ya los trabajos empiezan a demandar más energía, es un lugar donde la intervención empieza a ser más casual, algunas veces por año dedicamos nuestra energía al lugar, por eso nosotros lo usamos como zona para animales que también nos entregan productos y las extensiones están dominadas por ellos, ellos a la vez ayudan a mantener el lugar, utilizan, comen y devuelven productos y además terminan devolviendo abono que puede almacenarse, los corrales son lugares de almacenamiento de energía y esa energía puede ser reutilizada también en la zona 1, es lo que la zona 2 le da a la zona 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!